¡Conoce Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar! Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado, porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. ¡Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar! ¡Sin tantos requisitos! ¡Llamanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753!